¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien ¡Hala! ¡Vale! ¡Pode todo! Bueno... Sí ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, eh... La que me di a ella... La gris... ¿Qué tiene? ¿La derecha de la derecha? ¿Se ha molado? Ahí está. Tiempo... Arme... 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 Vale, elemento... Coger un meter... Escuchajaja... Esp ¿Cómo leo? Vale. Venga. Oh, está ganando. ¿Qué goza? Vale. Vale. 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 9 9 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 Vale, vale, vale Pasado Lento Vos veis Va Vamos Leo Chaval Resulta Hor daha Armada Tu akanda Kaka Vos ve Kaka Yer Paret Kaka 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 ¡No, no, no, no! ¡Y una! ¡Eso hay! ¡Lavie! ¡No tomo nada! ah para Ahora, ¡vámonos! ¡Ay, jamás! No entera. Eh, vale. Furia, dale. Y... Devento. No la pelea. No vamos. Eh, vale. Devento. Felizante. Vale. Y ahora... Porción. Vámonos. Tercer planta. Chikov. Lovakia. ¿Te entera? Vámonos. No. Siguiente. Devento. No. 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 Vale Vale Como se funciona Por ejemplo Yo Yo Me mola Adop Que yo Vale Adopto Contra Contra No No Me mola Se cato Me dejado Que duro la vida Vamos hombre Contra Tengo Cuadillo No ¿Vale? ¡Que venga! ¡HORRE! No he pensado No he pensado El colega Vamos hombre Vamos hombre No, 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 no. . Otro y uno de hace que albana dice, que pesado. Nada, que seguimos. Nada, cuando quieras. no es por nada como tú quieras, seguimos otro ahí otro ahí otro ahí no hay nada Oye, está colando, eh Está colando ¿Qué es el Conan? Déjame tranquilo, ya Bicho, que oso Bicho palo Un bicho palo Un bicho palo Bicho palo Otra Codito No lo digo... La mierda. Ok. Me agarré la vida. Hola. otra voy a limpiar voy a limpiar no te vas a volver ¡Chao, chao! ¡Esto para ti! ¡Vale! Me voy a morir ya, ¿no? Que se muera Que pesado Joder Para allá, hombre Joder Que pesado Venga, sigue, sigue Apoyo Vecho, palo, ¿no? Vecho, palo Cuidado Cuidado No 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 ¡No ha fichado! ¡Otra vez! ¡Pues a haber chupado ahí! ¡Otra vez! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Uf! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Venga! ¡No había! ¡No había bajado! ¡No había bajado! ¡Qué mal! ¡No! 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 ¡No te mueres ya, tío! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡No! Fin Puedo ver, he costado Hmm, pantera Cuarto ventano Ehhh, a ver Un minuto Ehhh 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 Por fin Vale Vamos Leo Segundo 24 Vámonos Vámonos Bili 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 ¡Vamos, Leo! ¡Vadra! ¡Voteado! ¡Vardra! ¡Salea! ¡Vamos! ¡Vamos! Si, ¿verdad? ¡Entra! ¡Entra! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vaya! ¡Pero! ¡Pero! ¡Dora, ropa! ¡Good idea! ¡B entramos! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Es para alguien! ¡Una opción! ¡Qué pasa! Oh, aquí está! Oh, no. ¡Vaya! ¡Qué hombre, ya no? ¡Está posado! ¡Vaya! ¡Besado! ¡Ay, Tom! ¡Bee, bee, 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 bee! ¡Ay, ay! ¿Para qué? ¿Qué van? ¡Salta uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Interesante! ¡A ver, que me he esperado ahora la última! ¡Vale! ¡Vale, para no! ¡Equipo! ¡Vale! ¡Elemento! ¡Ehh! 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 ¡Ehehe! ¡Vale! ¡Vale! ¡ nieto que yo he tactical! ¡Ehh! ¡Vale! Vale Pues vamos al lío Último Otra planta Olé ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Papa? ¿Voyó? ¿Estás recibo? ¡Vale! ¿Qué va a ti? ¡Hombre, ya! ¡Tú tienes nada! ¡Hala! ¿Esto es ella? ¡Hombre, mola! ¡No! ¡Tantera! ¡Tantera! ¡Perry! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a morar! ¿No es tu? ¡No! ¡Vamos a morar! ¡Vamos a morar! ¡No! 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 ¡Nada! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡No!